Hey que trans bandita como estan? Estamos en este nuevo video de GTA V Online señores En esta ocasión estamos en una partida comentada señores En este caso es una partida comentada rapidita rapidita Únicamente para comentarles algunas cuestiones Por las cuales se complica muchas veces el que yo los agregue, el que yo los acepte En mi idi esta que ven de Kisho Watashi Yo lo para empezar para agregarlos en esta Ya se los he dicho muchas veces señores Es que puedan ustedes y ustedes se van a jugar el Run and Goon al 100% ¿Por qué señores? Porque a mi no me gusta pues digamos que terminar con corajes Terminar de malas o que yo vaya el mismo coraje me vaya a hacer no se Decir algo o hacer algo ¿no? Digamos así por el micrófono y todo eso Entonces para evitarnos ese tipo de cosas Quiero que ustedes chequen por ejemplo las bajas que voy a hacer Son las cosas que ustedes no tienen que hacer Por ejemplo si ustedes ven así que vengo aquí O sea ustedes son el personaje ¿no? Mi personaje Y mi enemigo viene por ahí por donde viene él No hagan esto, no hagan esto Y salgan de aquí Salgan girando Por favor Miren aquí para que me escuchen No hagan aquí un depósito de cadáveres No hagan esto señores Esto no lo hagan Eso no lo hagan Por favor eso señores no lo hagan Porque eso se llama huelear Es huelear eso O por ejemplo que están disparándose aquí contra él Ya vimos lo del esquineo señores Pero aquí están disparándose y giran hacia acá adentro O sea si yo ahí hubiera terminado de girar hacia adentro Eso tampoco señores Eso se llama hueleo Y eso totalmente El hueleo, hueleo como chingados se les diga Pero eso totalmente hace que el runangun Pues ya no sirva señores Eso tampoco lo hagan Eso de estar esperando en una esquinilla Y al hacer cuenta que estás aquí Él se quedó aquí esperándome Y nada más iba a esperar a que saliera Y pum Me salió disparando Otra cosa señores Que también muy importante Por el cual estoy haciendo este video Que en el runangun señores Cuando juguemos una partida runangun Por favor no utilicen lo que es la testosterona Porque la testosterona Perdón Muchos dicen que no importa Que no importa usar testosterona Que dándole un tiro en la cabeza muere Pero no es cierto señores La verdad es que la testosterona Si te ayuda mucho Por ejemplo ahorita yo la traigo puesta Y me ayuda pues tanto Como para ser más rápido Más veloz Como para que el personaje Mi personaje aguante más Y sus balas claro dañen más señores Entonces por eso También en una partida 100% runangun Es sin testosterona señores Porque pues el chiste es No tener ventaja Sino que sea una partida Totalmente limpia Así como lo acaba de hacer Él así está perfecto Salir y disparar Salir y disparar No que muchos se la dan De que saben jugar runangun O hacen esto Se van aquí a la esquina Y cargan aquí Bien pegaditos Pegaditos Y salen y giran Y ya matan No eso no es runangun señores Ahorita la verdad O sea no vengo aquí Con el afán de ganar esta partida Señores la estoy haciendo Intencionalmente Para que ustedes lo vean Y esto ocurrió todo Porque estaba jugando Apenas hace rato Con este compañero Y perdí lamentablemente Por mucho hueleo Que estaba haciéndome Mucho hueleo Y mucho Pues digamos que Movimientos que no son En el runangun ¿no? Ven así Ese tipo de Eso es hueleo señores Eso que yo hice ahí Es hueleo Así no se debe de hacer Así es runangun Esto es runangun señores Salir aquí Y ya cuando estás libre acá Que ya todo Cualquiera te pueda dar Ahí Girar de frente Girar de frente De frente Siempre de frente Si el enemigo está Enfrente de ti Aquí está enfrente Aquí giras Aquí Aquí No necesitas cubrirte Contra una pared Eso no es runangun señores No sé No Los que hablan Me dicen que son Que saben jugar runangun Pues no sé Por qué lo dicen señores Aquí Si yo hago esto aquí Y salgo y giro Es gualeo señores Si yo hago aquí Agarro Y en esta esquina Agarro y giro Eso es un gualeo señores O los que salen así Ya apuntando de la esquina Que aquí está la esquina Que viene el enemigo Y salen En 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 sigilio Y así Eso no es runangun señores Eso no es runangun señores Ahí por ejemplo Es como si yo ahí Hubiera agarrado Y hubiera girado Hacia la pared Para que no me dé Eso no es runangun señores Cuando se ha permitido Girar es de frente Siempre de frente Siempre Por eso yo siempre Cuando juego con todos Les digo Siempre de frente Siempre de frente No tengas miedo A que A que tu enemigo Te acabe de frente Por favor No tengas miedo Siempre dale de frente Antes muerto Que campero ¿No? Ahí Eso es gualeo señores Yo todas las bajas Que yo estoy haciendo ahorita Las estoy haciendo Con la intención De que ustedes Se fijen Como no deben de matar Señores Así Eso es gualeo Eso es gualeo ¿Ves? Giro hacia la pared Y le gané O sea Eso no está bien hecho Esa es una partida Jugada totalmente Asquerosísima Un runangun Asqueroso Y te apuesto Que muchos Juegan de esa manera Y sienten Que es un buen runangun No es Que yo quiera Decirles Como se tiene que jugar Señores Pero Para jugar conmigo En esta ID Por favor Necesito que se sigan La regla 100% runangun O si me van a agregar Pues que me digan Como se debe de jugar El runangun Como lo hacemos Como jugamos Para que esto sea divertido Señores Y también Pues este Tengo otras CDs Por si ustedes No quieren preocuparse Por las reglas Y tanta cosa Del runangun Yo también Hay veces Que me desespero Del runangun Y pues quiero Yo quiero divertirme Y en ese momento Pues lo que agarro Y agarro Y me meto A otras CDs Y ahí juego Como sea Mi otra ID Es Kisho Gameplay IT Que ya la dejé En la descripción En todos los videos Y ahorita estoy manejando Una que se llama Marihuan Killer Señores Por si me gustan Agregar Yo las voy a dejar En la descripción De este video Esas dos CDs En esas dos CDs Pues no hay No hay ninguna bronca La principal es esta Y esto es principalmente ¿Por qué? Porque pues me interesa A mi si me interesa Las partidas ganadas Y las partidas perdidas Señores Entonces Pues eso sería todo Nada más aproveché Lo que es esta partidilla Para comentarles eso Y pues nada más Señores Esto sería todo De mi parte Yo me voy a despedir Y ya me voy Y ya me voy Espero que se lo hayan pasado bien Este es el primer video De Que estoy grabando De enero Bueno de este Este año Del 2015 No sé si vaya a ser El primero que vaya a subir Pero si va a ser El primero Señores Que estoy grabando Pero bueno Ya eso Ustedes lo verán Yo me despido Señores Yo fui Kisho Gameplay Arriba de Chi Bye bye Y si ustedes Perdón Si tienen como el video anterior Algunas cosas Que le quieran agregar O que yo no me la sepa De Runangun Que lo mejoren Pues háganmelo saber ¿No? Hay muchas veces Que a mi pues Se me puede escapar Alguna cosa Y pues estaría chido Que me la dijeran Bueno pues ahora si Ya me despido Yo fui Kisho Gameplay Señores Arriba de Chi Bye bye Adiós Señores Adiós 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 Adiós